Gracias por venir a ver este video sobre el análisis en profundidad de Mudrock. Disclaimer, este es un análisis entregando la información más completa a mi disposición de este operador. Dicho esto, pido que se tomen esta información con un granito de sal ya que no la he utilizado personalmente. Aún así, la información que usaré la sacaré de sitios dedicados a recopilar información del juego, como Gamepress, así como de youtubers que hacen demostraciones de dicho operador. Los videos mostrando a Mudrock no son míos, se usa uno de estos operadores en su mejor estado posible y eso hay que tenerlo en cuenta. Créditos en la descripción del video. Y ahora, empecemos este análisis. Análisis de stats, traits y talentos. A primera vista, notamos que Mudrock es un defender muy especial porque pertenece a un arquetipo muy poco común en el juego y ya por eso llama la atención. Es un arquetipo poco usual ya que consiste en operadores que no pueden ser curados directamente por otros operadores como los medics y tienen métodos propios de recuperar HP. Aparte de esto, está orientado no solo a ejercer su papel como defender con HP más que decente y una defensa con stats aceptables, su estadística más sobresaliente es un ataque bastante alto para su clase, sumado a que sus skills 2 y 3 se centran en hacer mucho daño. Desde sus aumentos en el ataque hasta incluso llegar a golpear varios enemigos al mismo tiempo con una de sus skills deja muy claro cuál es uno de los roles que puede cubrir este operador. Hacer daño descomunal, pero hay algo más que resalta en este nuevo Emity Defender y es el hecho que está diseñado para soportar todo el daño posible. Tiene su primera pasiva que despliega varios escudos cada cierto tiempo que niegan cualquier daño que pudiera recibir aguantando cada uno un golpe. Esto aumenta notablemente su supervivencia. Y para mejorarlo aún más, estos escudos recuperan 20% del HP total de Mudro cada vez que se gastan, por lo que les hace capaz de poder mantener líneas por ella misma sin muchos problemas. Su otro talento, aunque más situacional, puede ayudar mucho en las condiciones correctas. Los Zarkas son enemigos muy recurrentes en el juego y Mudro, al reducir el daño que cualquier Zarkas pudiera hacerle en un 30%, agrega un gran beneficio cuando nos toca enfrentarnos a estos. Análisis de Skills Skill 1 Esta es la más básica de todas y va muy directo. Aumenta la defensa de Mudro y nada más. Es una skill genérica que debería ser ignorada si se tiene pensado en darle mastery a alguna de sus skills. Skill 2 Este skill es muy interesante. Es la predilecta si quieres que Mudro haga un daño más consistente a múltiples enemigos que los mantenga a raya. El control de multitudes de este skill ayuda a dar un respiro, ya que si logra activarse, paraliza a los enemigos por 1.2 segundos. Aunque solo tenga 30% de probabilidades de paralizar al enemigo, ayuda enormemente. Como cereza del pastel, cada vez que usa este skill, recupera un 6% de HP, dejando así más claro para qué situaciones se hizo. Especialmente útil cuando se piensa defender una línea donde haya un flujo recurrente de enemigos que ataquen rápidamente y la presión sea constante. Skill 3 Este es el skill que se usa en momentos donde aparecen enemigos especialmente resistentes o molestos. También cuando se necesita que Mudro se enfrente a un enemigo peligroso. Durante 10 segundos, Mudro será invulnerable y no realizará ninguna acción, ocasionando que los enemigos cercanos sean notablemente más lentos. Luego de esto, aumentando su ataque notablemente y su defensa decentemente, Mudro es capaz de llegar a la defensa de algunos defender puros, ayudándole notablemente a sobrevivir. Con estos buffs, junto a una reducción significativa de su intervalo de ataque, empieza a golpear todo enemigo en el suelo alrededor de ella. Sumado a esto, ataca a todos los enemigos que puede bloquear, lo que se traduce a un máximo de 3 enemigos simultáneos, lo que sube su DPS hasta el cielo. Este es el skill que usarás para enfrentarte a enemigos especialmente difíciles o partes de un escenario donde venga una combinación de enemigos especialmente molesta que necesites vencer rápidamente. Desventajas No todo en la vida es rosas, y hay algunas cosas que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar a Mudrock. Primero, no puede recibir curación directa de otros operadores como Medics y Healing Defenders. Dos, su arquetipo exige una gran cantidad de deployment points para desplegarla, por lo que se necesitan buenos vanguards para usarla en las primeras etapas de los escenarios. Tres, su S2 gana SP al recibir ataques, por lo que la velocidad con la que la use depende de que tan rápido ataquen los enemigos. Cuatro, la S3 inhabilita a Mudrock por 10 segundos, lo cual puede permitir que pasen enemigos que ella estaba bloqueando si estos poseen una alta velocidad de movimiento. Nota Estas desventajas me parecen justas. Se hicieron para balancear al personaje. Especialmente el hecho de que no puede ser curada directamente, es algo que no extrañará la mayoría del tiempo, ya que sus escudos junto a su control de multitudes ayudan mucho a su supervivencia. De ser posible curarla con Medics, estaría rota. Conclusiones Mudrock sin duda es un operador que destaca por las singulares mecánicas en su kit y por ser un Emity Defender, los cuales son escasos en el juego. Su S1, S2 y S3 cumplen todas unas funciones muy específicas, destacando la S2 para mantener líneas con flujo constante de enemigos pequeños y medianamente fuertes, la S3 para hacer daño masivo y aguantar enemigos especialmente fuertes en momentos claves o eliminar enemigos molestos rápidamente. Mudrock es única con un kit completo que tendrá un uso en muchos escenarios, que sobresale especialmente por lo independiente que es, pudiendo mantenerse ella misma en muchas ocasiones sin ayuda externa, ya sea para acabar con enemigos molestos que vengan constantemente mientras ofrece un poco de control de multitudes, curándose de forma consistente o convertirse en un Defender más resistente y con daño superior, pudiendo aguantar más de un golpe sin abandonar los deberes y obligaciones de su arquetipo, acabando con más de un enemigo en el proceso. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video, espero que algo de la información que he traído te sea de utilidad y te ayude a decidir si deseas a este operador o no. Definitivamente es un operador que vale la pena tener, ya que es increíblemente independiente y puede mantener líneas ella sola en muchas ocasiones. Recomendaría mucho tirar por ella en el banner que se viene próximamente, dejaré algunos links de interés en la descripción del video, ya serían como los links de referencia donde saqué la información que utilicé, así como los links de los videos utilizados para demostrar cómo se comportan las skills. Gracias por venir y nos vemos. Gracias.